hola a todos como están espero que estén muy bien bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes amigas y amigos vamos a terminar con la realización de este hermosísimo personaje sanji de one piece si es tu primera vez por aquí te recuerdo que ya tenemos a luffy que quedó hermosísimo a zoro que quedó genial 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 ya hicimos también a nami y continuamos con otro miembro de la tripulación que es sanji en esta ocasión nos faltaba acomodarle su cabellito hacer la corbata y el saco así es que pues vamos a finalizar con su realización como siempre la petición de cada vídeo es por favor no olviden suscribirse por favor apoyen me con eso todas las suscribirse es gratis no tienen que pagar un solo peso y cada vez que ustedes se suscriben apoyan mucho mucho a este canal así es que no les cuesta nada vayan al botón que dice suscribirse tóquenlo y eso es y si me regalan un like estaré eternamente agradecida son acciones que a ustedes les lleva solo un momentito y a los creadores de contenido nos ayuda muchísimo muchísimo para que nuestros canales crezcan así es que por favor apoyen me con eso en la pantalla van a ver en este momento a los miembros del canal quiero agradecerles con todo mi corazón el apoyo que nos brindan y si ustedes quieren ser parte de los miembros del canal solo tienen que tocar el botón que dice unirse y eso es todo lean los beneficios y serán muy bienvenidos a este canal vamos a comenzar con este tutorial amigas lo primero que vamos a hacer es acomodar la peluquita a la cabeza de sanji si recuerdan dejamos una hebra larga al inicio para coser esta peluquita a la cabeza así es que vamos a ubicar esa hebra inmediatamente a un lado de esas hebras va a haber cuatro cabellos que son los más pequeños que hicimos todos los demás cabellos son más largos entonces es importante ubicar estos cuatro cabellitos que son o mechoncitos más bien que son los primeros que vamos a acomodar ubicamos el anillo mágico de la peluquita el anillo mágico de la cabecita y los hacemos coincidir de esta forma y vamos a colocar un alfiler en la parte de arriba solo un alfiler es solo un alfiler nos va a permitir mover la peluquita a la derecha o a la izquierda y empezar a acomodar estos cabellitos ya después podemos acomodar podemos poner más alfileres para que ya no se nos mueva miren con un solo alfiler ya podemos acomodar hacia la derecha o hacia la izquierda entonces este es el cuarto cabello pequeño que hice pequeño en relación a los demás hicimos cuatro más pequeños que todos los demás ese es el cuarto creo que debía acomodar primero el primero miren el primero de esos cuatro cabellitos va a ir aquí miren aquí junto a la oreja después los otros tres cabellitos vamos a acomodar bien miren aquí está como ven queda unas tres unas cuatro vueltas abajo de la orejita deben de quedar los dos cabellitos a la misma altura entonces ahora en la caída natural del siguiente cabello que es el segundo cabellito que hicimos vamos a colocar un alfiler y ya ven por ahí se quedó pendiente el tercer cabello y el cuarto cabello fue el que pusimos junto a la oreja nos vamos a la parte de atrás y yo siempre me gusta empezar de atrás hacia adelante amigas así me gusta a mí espero que ustedes también y si no como ustedes se acomoden voy a tratar de ubicar el cabellito que queda justo en la parte de atrás de la cabecita y el resto de cabellos los voy a ir acomodando en su caída natural esta sería una especie de vista previa de cómo va a quedar el cabellito porque ya cuando los mechones son los más que cabellos son mechones amigas ya una vez que hayamos acomodado este todo pues ya vamos a empezar a coser pero por lo pronto vamos a acomodar cada cabellito según este su caída natural entonces vamos a procurar acomodar los alfileres aquí abajo ahí a la altura de donde van a colocar sus alfileres es donde vamos a comenzar a coser el cabello este es el último mechón ven voy a hacer lo mismo de este lado aquí estamos nuevamente enfrente se acuerdan que me faltaba un cabellito pues lo acomodamos aquí de esta forma ya ven que Sanji con su mismo cabello se le tapa la mitad de la cara y antes de continuar vamos a ensartar la aguja lanera con la hebra larga que habíamos dejado para coser de una vez la peluquita ya acomodamos la primer capa esto ya no se va a mover amigas porque los cabellitos de adelante quedan los más cortos ya los acomodamos así es que ya podemos sin ningún problema coser la peluquita a la cabeza aquí miren me subo a la peluquita y de ahí me me recorro unos tres o cuatro puntitos hacia adelante muy bien de aquí donde salí voy a entrar inmediatamente tal vez con diferencia de un punto y salgo unos tres o cuatro puntitos más adelante y así vamos a coser toda la peluquita toda esta parte alta de la peluquita la orilla la orilla entonces nos vamos a ir de esta manera aquí entro muy muy cerca me recorro unos tres cuatro puntitos y así hasta llegar en donde inicia ya miren ya terminé de coser vamos a dejar en reserva el hilo porque lo vamos a seguir utilizando y vamos ahora a acomodar la segunda capa de cabello ahora sí vamos con esta segunda capa a cubrir la mayor parte de los espacios que nos estén quedando aquí muy bien aquí ya quedó y vamos a poner un alfiler repito está acomodo es una vista previa ustedes vayan viendo cómo les va gustando y más adelante una vez que haya quedado tal y como nosotros queremos ya podemos coser por ahora va quedando así mira en este cabellito como que queda encima del de uno exactamente encima de uno de los de abajo pues recorremos los demás y ya podemos ahí acomodar perfectamente este otro cabello voy a tratar de cubrir arriba de las orejas queda un pequeño espacio voy a tratar de cubrirlo si no les gusta pueden retroceder y volver a acomodar miren aquí hay otro cabello según la caída natural de este cabellito cabe aquí adentro esto va a ayudar a que se rellene mejor la parte de arriba de la orejita y vamos a poner un alfiler si les queda encima de algún cabellito no pasa nada amigas allí con lo que lo allí colóquenlo muy bien seguimos la caída natural de este cabellito nos ayuda a que caiga aquí vean esta segunda capa pues no necesariamente lo vamos a acomodar en su caída natural sino donde nos lo vaya pidiendo incluso los primeros cabellos que acomodamos también podemos moverlos como lo hicimos en este momento pero pues es un inicio acomodarlos en su caída natural y ya después rellenamos huecos miren este cabellito naturalmente entraría aquí ahí queda un hueco muy grande me recorrí un poquitín pero todavía tenemos una tercer capa de cabello que nos ayuda a cubrir esos espacios así es que no nos preocupamos en lo absoluto y aquí este miren solito se van rellenando ustedes vayan viendo en donde les conviene más ir colocando esos cabellitos donde se vea mucho mejor y vamos colocando allí los alfileres vamos a coser en lo más abajo que se pueda del cabello amigas o si quieren dejar un poquito de cabellito suelto abajo está bien también siempre les he recomendado que tengan una imagen del personaje que estén realizando cerca para que lo estén observando constantemente y tratemos de lograr el parecido lo más más que sea posible y aquí miren nos siguen quedando huecos muy grandes pero con el cabellito que no sobra se van a rellenar este lo voy a hacer hacia acá y aquí voy a introducir este vean me acomodamos bien aquí vamos a coser más adelante y vamos a cubrir ese hueco así es que así es como queda por ahora todavía nos quedan algunos cabellitos con ellos vamos a cubrir estos espacios vean aquí y nos falta otro espacio más aquí vean ahí está y miren todavía como que hay unos pequeñísimos huecos pero creo que el cabello de la cabecita ya quedó cubierta miren aquí ese cabello vean cómo entraría aquí entonces lo acomodamos allí allí mismo y ya se va cubriendo cada vez más y más el espacio ya nada más nos falta este aquí nos queda un cabellito y ya lo logramos amiga se cubrió la cabeza perfectamente estos dos cabellitos no importa los podemos poner encima y no pasa nada ahí está nos ayudó a cubrir perfectamente y miren si entramos por ahí aquí este hueco de arriba de la orejita y ya cubrimos por completo no importa que quede encima amigas no pasa nada no pasa nada al contrario se ve más lindo pues ya ya rellenamos todos los huecos ya vimos cómo nos va a quedar amigas si les gustó así está bien y si no lo pueden reacomodar tantas veces como ustedes quieran muy bien y ya podemos ya una vez que haya quedado como a ustedes les gusta ya podemos comenzar a coser de aquí terminamos se acuerdan que terminamos de coser ahí la peluquita de aquí justo aquí voy a entrar hacia la cabecita y me voy a ir al primer cabello aquí enfrente ustedes pueden comenzar por cualquier cabellito pero pues vamos a tratar de que bueno al menos a mí se me olvidaría muy fácilmente en donde empecé pero si empiezo por este primero pues ya no tengo problemas entonces como ven ya quite allí mi alfiler voy a pasar la aguja ya saben miren si se puede pero si tienen dificultades porque a veces las agujas se atoran siempre nos podemos nos podemos ayudar de nuestras pinzas pero aquí salió sin dificultades vea déjenme acomodar se hizo como un nudo aquí arriba vean pero bueno ahí cubrimos ese hilito que quedó con otro cabello muy bien entonces aquí mismo vuelvo a entrar en ese mismo mechón citó y me voy al que sigue vean de abajo hacia arriba entonces ya quedó cocido el primer mechón citó quito mi alfiler y aquí donde salí vuelvo a entrar y me voy al siguiente de abajo hacia arriba ya ya esté entre por la cabecita y salgo aquí al siguiente cabellito vuelvo a entrar ese cabellito y así me voy a ir conociendo todo todo toda esta parte de abajo amigas si ustedes creen que aquí necesita otro yo voy a coser también aquí a la altura de la nuca también pueden pegar los cabellitos si no quieren coser pueden pegarlos todos todos de arriba hacia abajo y se evitan coser yo los voy a coser pero si ustedes quieren pegar adelante repito voy a coser después otra otra pasadita del con la misma técnica entrando y saliendo en el mismo cabello a la altura de la nuca muy bien que queden bien acomodaditos todos los cabellitos que no se vea la nunca amigas voy a coser y nos vemos más adelante vamos a comenzar haciendo el saco tomamos hebra de color negro y vamos a realizar un nudo de esta forma en la que vieron o como estén ustedes acostumbradas a realizar el nudo inicial y vamos aquí a realizar 45 cadenas llevo 2 3 4 y de esta manera hasta terminar 45 ya que las hayan realizado miren así deben de tener algo similar vamos a hacer una cadena más que sólo nos va a servir para subir la labor esta no cuenta nos la saltamos y a partir de la siguiente cadena vamos a comenzar haciendo 45 puntos bajos un punto bajo en cada una de las cadenitas que acabamos de montar muy bien vamos a realizarla y seguimos más adelante ya terminé aquí así nos quedaría la primera vuelta lo que haremos ahora es una cadena giramos nuestra labor y en la vuelta número 2 3 y 4 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 4 con 45 puntos bajos recuerden al final hacen al final de cada vueltas en cadena giran la labor y vuelven a empezar vamos ahora amigas ya sabemos al final de cada vuelta hacemos cadena giramos la labor y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente comenzaremos haciendo ocho puntos bajos ya los tengo aquí listos y después vamos a hacer una disminución entramos al siguiente punto y hacemos un punto bajo sin terminar siguiente punto y un punto bajo pero ahora sí terminamos tejiendo los tres puntos que teníamos en el crochet después hacemos 16 puntos bajos ya los hice aquí nuevamente voy a hacer una disminución entro en el punto y hago un punto bajo sin terminar siguiente punto y hago un punto bajo pero ahora sí lo voy a terminar con las tres hebras que me quedaron en el crochet y después vamos a realizar 17 puntos bajos termine la vuelta hacemos cadena giramos la labor y en la vuelta número 6 vamos a realizar 43 puntos bajos vamos a la vuelta número 7 en la que haremos 7 puntos bajos una disminución 16 puntos bajos una disminución 16 puntos bajos terminando la vuelta con 14 41 41 puntos bajos vuelta 9 vamos a realizar 6 puntos bajos una disminución 16 puntos bajos una disminución 15 puntos bajos terminando la vuelta con 39 puntos y vuelta 10 39 puntos vuelta once cinco puntos bajos una disminución 16 puntos bajos una disminución 14 puntos bajos terminando la vuelta con 37 puntos bajos y vuelta 12 37 puntos bajos vuelta 13 4 puntos bajos una disminución 16 puntos bajos una disminución 13 puntos bajos terminando la vuelta con 35 puntos bajos y vuelta número 14 35 puntos bajos lo que haremos a continuación ya sabemos que hacemos cadena giramos nuestra labor y enlace en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente vamos a realizar cinco puntos deslizados aquí nos vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado 2 3 4 y 5 puntos deslizados muy bien esto nos va a ayudar a formar la solapa más adelante vamos a hacer ahora una disminución punto bajo sin terminar y después hacemos otro punto bajo y ya terminamos con los tres puntos bajos ya sabemos hacer esas disminuciones hacemos ahora cuatro puntos bajos 1 ahí no se está bien que es el negro es difícil pero ahora sí me pasé no creen 2 3 y 4 puntos bajos vamos a comenzar a hacer la parte de arriba del saquito cadena giramos la labor y vamos a hacer aquí tres puntos bajos 1 3 puntos bajos y una disminución punto bajo sin terminar otra vez un punto bajo y ahora sí tejemos los tres puntos de nuestro crochet cadena giramos la labor y vamos a realizar ahora cuatro puntos bajos ya sabemos ya esa cadena giré mi labor y ahora voy a comenzar haciendo dos puntos bajos aquí voy a por el segundo y después haremos una disminución en esta ocasión me voy a saltar este punto y hasta el que sigue voy a hacer mi punto bajo también así se pueden hacer las disminuciones cadena giramos la labor y voy a hacer dos vueltas más de tres puntos bajos así habremos terminado hacemos una cadenita apretamos bien bien fuerte y cortamos nuestra hebra podemos cortar la hebra un poquitín larga solamente para que con esta hebra cosamos esta pieza a la parte de atrás del saquito que es lo que vamos a hacer a continuación entonces ya que tenemos esta pieza amigas vamos a contar aquí abajo cuatro puntitos 1 déjenme acomodar esto para que se vea bien entonces vamos a contar cuatro puntitos amigas aquí está 1 2 3 4 en el punto número 5 1 2 3 4 en el punto número 5 vamos a entrar tomamos nuestra hebra de color negro y vamos a introducir nuestra hebra de esta forma amigas ahí no se vio pero así donde entraron enganchan su hebra y sacan y hacemos allí mismo una cadena y vamos a hacer ahora seis vueltas de ocho puntos bajos 1 2 y así hasta hacer ocho puntos bajos aunque al final y se vean lo que haremos ahora es como siempre una cadena giramos nuestra labor y vamos a hacer otras cinco vueltas de ocho puntos bajos ya llevamos una y en total debemos hacer seis miren ya tenemos la parte trasera del saquito vamos nuevamente a contar cuatro puntos 1 2 3 y 4 puntos en el quinto vamos a entrar tomamos nuestra hebra de color negro me estoy tratando de que se vea lo más que se pueda en la pantalla lo negro amigas aunque es complicado entonces aquí vamos a comenzar haciendo tres puntos bajos ya saben que hacemos cadena en ese mismo punto comenzamos haciendo tres puntos bajos 1 2 3 puntos bajos y una disminución nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos nuestro punto bajo pueden hacer las disminuciones de las dos formas que les enseñe en la segunda vuelta vamos a hacer cuatro puntos bajos 1 2 3 y cuatro puntos bajos les van a sobrar unos puntitos amigas a la orilla pero eso es normal es parte de la solapita no se preocupen porque eso es normal ahora lo que vamos a realizar son dos puntos bajos aquí va uno uno más y una disminución nos saltamos este punto y en el que sigue hacemos nuestro punto bajo ahí es donde les digo que les habían sobrado a bajito de algunos puntitos son normales para la solapita ahora vamos a hacer tres vueltas de tres puntos bajos aquí ya terminé cuando hayamos finalizado apretamos bien bien fuerte nuestra hebra y vamos a dejar la hebra larga para más adelante coser así es como nos habrá quedado amigas vean ya tenemos la parte alta del saquito vamos a insertar nuestra aguja lanera en las hebras que dejamos y vamos a ubicar cuál es el lado derecho a mí me gusta de derecho aquí miren creo que si se alcanza a ver el lado donde hicimos las cadenitas a mí me gusta ese que sea mi lado derecho pero ustedes elijan el que desea entonces vamos a tomar nuestra pieza de esta forma y vamos a dar unas puntadas amigas en lo que sea nuestro lado de revés vamos a dar las puntadas es igual cualquiera de los dos lados y amigas pero bueno vamos aquí a dar unas puntadas puntadas van a ser solo dos o tres ya que es muy pequeño el este esta parte de arriba consta de tres puntitos así es que 23 puntadas y vamos a tomarlo de esta forma vea tratemos de tomar el punto el bucle citó de afuera de cada punto mira aquí el punto de afuera de cada punto así y vamos a dar así nuestras puntadas unas tres si quieren aquí hacer con esa misma hebra que nos sobró puntos bajos para cerrar también va a quedar muy muy lindo una vez que hayan cerrado bien esta parte de arriba hacen un nudo para fijar pierden entre los mismos puntos y cortan la hebra para realizar la corbata vamos a montar 10 puntos en el punto número 10 no vamos a trabajar ese nos lo saltamos y nos vamos a regresar haciendo nueve puntos deslizados si ustedes si ustedes quieren la corbata más larga pueden montar más puntos si la quieren más corta pueden montar menos puntos una vez que hayan finalizado amigas si van a dejar si van a coser la corbata dejen hebrita larga de todas maneras aunque dejen la hebra larga vamos a hacer este nudo para fijar perfectamente y ya pueden coserla a la camisita de sanji yo la voy a pegar yo voy a cortar el exceso de hebra sólo voy a dejar un poquitito para que quede fija con pegamento y la voy a pegar aquí pero siempre tienen la opción a ustedes de poder coserla muchas veces no les gusta pegar pero el créanme que el silicón que es con lo que pegamos estas piezas pega muy muy bien así es que no se preocupen aquí en medio de la del cuello de la camisita lo van a pegar pasamos las hebritas hacia atrás para que se queden pegadas con el silicón y pegamos o cosemos según sea el caso así es como nos quedó el saquito vean si se acuerdan aquí al inicio hicimos unas puntadas unos puntos deslizados que nos van a ayudar a formar la solapa ubiquen esos puntitos que forman la solapa y vamos a hacer un doblecito en cada uno para ubicar dónde van nuestros botones miren vamos a contar una dos tres cuatro cinco seis aproximadamente en la vuelta número seis vamos a colocar el primer botoncito aquí en la orilla lo más pegadito que puedan a la orilla del mismo saco yo ya en sartén me aguja lanera con hebra de color oro hice un nudo en la punta y vamos aquí a trabajar en el punto nudo de donde salí me recorro un puntito o medio puntito como ustedes quieran y vamos a entrar nuevamente donde entramos y aquí vamos a dar unas tres o cuatro vueltecitas mientras más vueltas den más van más grande va a quedar el botón así es que no queremos tantas vueltas llevo dos vueltas tres vueltas en el contorno de mi aguja lanera cuatro vueltas pueden ustedes tres hacer tres o cuatro vueltas sin soltar esos como nuditos esas vueltecitas que dimos en la aguja lanera ahí se me atoró amigas pero traten de no soltar para que les quede bien formadito aquí vean hay así y así entonces vamos a jalar a jalar a jalar a jalar a jalar a jalar creo que dejé demasiada hebra es muy poquitita esta hebra esto es muy poquitito entonces jalamos despacito y aquí apretamos bien fuerte para que se forme el nudito y esto nos va a simular los botoncitos y vamos a entrar nuevamente en el punto hacia atrás ahí está y queda formado el botoncito hacemos un nudo bien fuerte aquí y aquí mismo nos podemos recorrer al siguiente botón muy bien ahí está vea aquí nos recorremos una dos tres cuatro vueltas y en la vuelta número 4 vean aquí bueno 4 contando del primer botón entonces por aquí vamos a entrar por detrás de todas maneras ustedes colóquenle el saquito a sanji y ustedes vayan viendo en donde se van a ver bien esos botones si quieren poner más botoncitos claro que se pueden dar menos vueltas unas 23 vueltas citas y ya vea ahí damos las vueltas citas como los nuditos en nuestra aguja en la nera y sacamos de esta forma volvemos a entrar apretamos bien bien fuerte atrás no bien fuerte lo suficiente nada más hacemos un nudo aquí simplemente para fijar y nos vamos a colocar el siguiente botón no importa que queden estas hebras este saco va a ir cosido y no se va a notar si no quieren que queden esas hebras pues los hacen independientes cortan la hebra y vuelven a empezar los hacen independientes cortamos contamos unas cuatro vueltas citas entramos por detrás y también aquí arriba cuatro vueltas citas y entramos por detrás y así miren ya quedaron nuestros cuatro botoncitos que se le ven súper súper bonitos a sanji muy bien amigas para formar la solapita es fácil hacen el doblez y con su misma mano pueden hacer una especie de planchado este doblez debe quedar justo arriba del primer botoncito que hicimos pueden hacer un planchado con su mano muchas veces el mismo tejido hace que que quede aquí el doblez vean así y si no pues pueden ayudarse con su plancha de cabello con un pequeño plancha dito para que se forme aunque muchas veces con la misma mano es suficiente ver así de por sí como que solito a veces el tejido se va hacia hacia hace ese doblez natural pero ya nos lo planchamos con nuestra mano y pues mejor ahora este es más pequeño pero repito es lo que andábamos buscando y hacemos lo mismo un pequeño plancha dito con nuestras manos si quieren ayudarse con la plancha de cabello si lo van a hacer con la plancha de ropa tengan mucho cuidado porque pues no se vaya planchar todo el saco sólo queremos que se plancha esta parte y ya ya quedó amigas ya simplemente vamos a coser quedó muy bien amigas bueno a mí me gustó mucho espero que ustedes también ya se lo colocamos de esta forma ya que haya quedado tal y como ustedes les guste si ustedes lo presentan y no les gusta como se ven los botoncitos los los pueden colocar de nuevo a mí así me gustó y entonces ya colocado acomodamos bien su corbatita y vamos a dar unas puntadas aquí abajo para que quede cerradito el saquito de sanchi pues miren ya lo único que nos hace falta es coser el saquito a la altura de las manguitas yo ya en sartén mi aguja lanera y vamos a dar puntadas vean de la orilla del saquito al bracito de sanchi así nos vamos recorriendo un poquito y vamos a coser de esta forma vea así puntadas puntadas en todo el contorno del saquito para que cubra perfectamente el bracito y miren de esta forma amigas hasta coser todo el contorno incluso estas puntadas nos van a ayudar a que los bracitos bien queden bien ubicados hacia abajo y seguimos así dando puntadas rápido y fácil se hace este pequeño detalle amigas coser es parte de nuestro trabajo así es que no pasa nada y ya ya está bien ya llega aquí arriba cuando hayan conocido toda esta parte del saco de sanchi al bracito aquí ya me parece que es la última puntada que doy hacen un nudo bien apretadito entran a cualquier parte yo voy a perder aquí por el bracito vean y de la misma manera vamos a coser el otro lado de la manguita nos falta coser una este una parte del saquito al otra manga así es que cosemos el otro lado y finalizamos nuestro trabajo pues hemos llegado al final de un proyecto más amigas ojalá ojalá que les haya gustado que sigan adelante con la colección recuerden que ya tenemos a luffy a zoro a nami ahora terminamos a sanji y pues espero sus comentarios para ver cuál es el siguiente personaje que vamos a hacer de esta colección les agradezco mucho que estén conmigo no olviden por favor suscribirse dar like y nos vemos muy muy pronto en un nuevo proyecto